¿Qué es el ser empresario? El ser empresario es asumir riesgos. Y si yo he tomado la decisión de ser exportador, tengo que asumir los riesgos que involucren un tipo de cambio, los riesgos de una recesión internacional, y no puedo buscar que el gobierno o el Banco Central me cubra esos riesgos, sino también con justa razón pedirían los que están endeudados en dólares, los que tienen pensiones en dólares también, que las tomaron en dólares. También pedirían algún tipo de protección sobre el tipo de cambio. Ellos tienen que saber hacer gestión activa sobre su riesgo cambiario. ¿Cómo debería eso? Esa es parte de la función de ser empresario. Ser empresario es tomar ciertos riesgos. Y si uno escogió el ser exportador, que también tiene sus beneficios, tiene que aceptar los riesgos de esa actividad. No, sino que se dedique a otra actividad, que da empleo, todo productor da empleo.